Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de Tag Trade y en esta ocasión vamos a ver el análisis de mercado para la semana del 16 de abril al 20 de abril del 2018. Empezamos con nuestro análisis fundamental de las noticias más importantes y más relevantes que van a mover los mercados esta semana. Hemos filtrado ya nuestro calendario económico por ese tipo de noticias. Para el día de hoy, como noticia más relevante, tenemos minutos de la reunión por parte del Banco Central de Australia a las 8 y 30 de la noche hora Colombia. Tenemos igualmente de las más relevantes para esta semana, día miércoles, índice de precios al consumo por parte de la economía de Inglaterra. Igualmente por parte de la zona europea, índice de precios al consumo, decisión de tipos de interés por parte del Banco Central de Canadá. Y finalizamos ese día con tasa de desempleo por parte del Banco Central de Australia. Finalizamos la semana, viernes 20 de abril, con índice de precios al consumidor por parte de la economía canadiense. Siempre tengan en cuenta este tipo de noticias antes de operar los mercados y antes de abrir su plataforma de gráficos para saber cómo este tipo de análisis fundamental puede apoyar su análisis técnico para las oportunidades de esta semana. Vamos entonces a dirigirnos a nuestra plataforma de gráficos para ver las oportunidades que tenemos en cuanto al análisis técnico para esta semana. Empezamos con el euro neozelandés marco de tiempo diario rebotando en una zona de soporte muy importante que la teníamos marcada desde la semana anterior. Lastimosamente en marco de tiempo de H4 nosotros hicimos una entrada en largo acá apoyándose de una vela de confirmación en la zona de soporte. Lastimosamente nos saca al mercado con este falso rompimiento y bueno, ha retomado nuevamente su fuerza alcista que es la que estábamos esperando. De momento lo que podríamos esperar en marco de tiempo de H1 es esperar a que el precio vuelva a buscar esta línea de tendencia que ya la ha roto con bastante fuerza. Sin embargo, si nosotros decidimos entrar justo en este momento estaremos entrando en un punto bastante alto a comprar, por lo cual las probabilidades a nuestro favor se reducen. Tendríamos que esperar entonces que el precio vuelva a buscar un poco esa línea de tendencia bajista que hemos marcado anteriormente, que el precio ya la ha roto con fuerza, como les vengo diciendo. Y en esa zona esperar una vela de cansancio, velas de indecisión y buscar una vela de confirmación para nosotros poder ingresar en compra en el euro neozelandés marco de tiempo de H1. Vamos entonces con el dólar yen, marco de tiempo diario. Estamos en una zona muy importante de resistencia que anteriormente fue muy relevante, como les digo, de soporte acá. El mercado la rompe, vuelve y la busca como resistencia. Está un poco en esa congestión, por lo cual desde un marco de tiempo de H4 les he trazado esta línea de tendencia alcista que el mercado la viene respetando. Y tendríamos que esperar cómo nos puede servir para apoyar nuestra hipótesis en este momento. De romper con una vela potente de confirmación esa línea de tendencia, podría ser una muy buena confirmación para entrar en venta en este instrumento financiero. De momento entonces, como les digo, tenerla en monitor para ver cómo se puede desarrollar nuestro análisis. Libra dólar, marco de tiempo diario, llegando a una zona de resistencia importante en este marco de tiempo. Estamos aproximadamente unos 40 pips de poder alcanzar esa zona. De llegar a la misma, podríamos esperar velas de cansancio, velas de indecisiones en esta misma zona para buscar una vela potente bajista que nos puede dar una confirmación de venta en el libra dólar, marco de tiempo de H4 o asimismo marco de tiempo de H1. Libra neozelandés por su parte, muy parecido al euro neozelandés, rompiendo una zona importante de resistencia, como lo vemos acá en esta ocasión, nuevamente acá, como soporte, resistencia, resistencia, rompiendo en este momento esa misma zona. Si lo esperamos en marco de tiempo de H4, podríamos esperar entonces que el precio volviera a la misma zona aproximadamente y que en esa zona nos pudiera dar una vela potente de confirmación alcista para nosotros ingresar en este marco de tiempo y en este instrumento financiero en compra o en largo. Tenerlo entonces muy en cuenta para Libra neozelandés en compra, marco de tiempo de H4 o de H1, de cumplirse nuestra hipótesis. Neozelandés yen por su parte, viene rompiendo con fuerza una zona importante de resistencia que anteriormente fue soporte. Podríamos esperar marco de tiempo de H4 que el mercado llegara a la misma, serían los 78.30 aproximadamente, unos 35 pips de caída desde este momento y una vez llegue a esta zona de soporte, podríamos buscar velas de indecisión, velas de cansancio, como les digo, y una vela potente de confirmación para continuar en compra en este instrumento financiero. De momento entonces, como les digo, esperar que se desarrollen nuestras hipótesis y esperar a que el mercado llegue a las zonas deseadas. Australiano dólar, por su parte, se encuentra en una zona muy importante que anteriormente fue soporte y resistencia. Como lo vemos acá, soporte, soporte, el mercado nuevamente hace un soporte acá con este falso rompimiento, rompe el soporte, lo busca como resistencia y estamos nuevamente buscando esa misma resistencia. El precio inclusive se ha resistido tanto a romper esta zona que ha cerrado con un martillo bajista muy importante el viernes de la semana anterior. Vean que el mercado estaba rompiendo con fuerza esta zona, sin embargo, se devuelve con esta gran mecha bajista que deja el mercado y nuevamente vuelve a ingresar a esa misma zona. Por lo cual, podríamos esperar el marco de tiempo de H4, una muy buena confirmación bajista para poder ingresar en venta o el marco de tiempo de H1, una vela potente bajista para poder ingresar, como les digo, en venta en este instrumento financiero. Podemos entonces tenerla muy en cuenta en esta zona, de romper esta zona, recuerden siempre tener dos hipótesis planteadas, de romper esta zona, podríamos buscar un punto bajo para comprar o de respetar la misma, podríamos buscar una vela de confirmación bajista para poder entrar en venta, que sería nuestra primera hipótesis a plantear. Y por su parte, el australiano Yen viene rompiendo zonas importantes, sin embargo, estamos en una zona clara del mercado, una zona clave, que en esta ocasión ha funcionado como un soporte, soporte nuevamente, el mercado nuevamente la viene buscando, podría ser ahora como una resistencia, estamos un poco en indecisión en esa zona, como lo vemos, muy parecido al australiano dólar, cerrando con un martillo bajista el viernes de la semana anterior, como lo podemos ver acá. Sin embargo, si lo vemos desde un marco de tiempo de H4, con estas velas potentes que viene el mercado subiendo con bastante fuerza, inclusive desde este punto bajo como soporte, que lo tenemos marcado hace algunas semanas, podríamos, en esta misma zona en la que está el precio, buscar velas de confirmación alcista. Estamos, la recuerda, en una zona muy importante del mercado. Si el mercado hace una vela de confirmación potente alcista, puede ser una muy buena entrada. Sin embargo, como estamos en una zona tan clave del mercado, y muy importante, tenemos que esperar muy bien cómo se desarrolla el mismo en esta zona. Entonces, les recuerdo, vela de confirmación potente alcista, y puede ser una muy buena compra en el australiano yen. De hecho, lo que podríamos hacer es poner una pequeña línea de tendencia bajista en esta zona, como lo tenemos acá un poco marcado, y de haber una vela de confirmación potente que rompa la misma línea de tendencia, puede ser una muy buena entrada en compra. Tenerla en monitor, muy pendientes que estamos en zona clave del mercado. Esto ha sido todo entonces por nuestro análisis de mercado para esta semana. Como siempre, que tengan un feliz día y una feliz semana de trading. Chao, chao.